Septiembre es sinónimo de fiesta y vendimia para Socollamoso, localidad de Ciudad Real que celebró su 15ª edición de Mancha Vino. Que es el cultivo más importante que hemos tenido y el que más ha contribuido a la ordenación del territorio de Castilla-La Mancha. Y que lo tenemos que defender, pero que tenemos un problema muy importante en estos momentos, que es el descenso del consumo. Sí, la cuestión es que Socollamoso es un pueblo vitivinícola, pero queremos implicarlo más con el vino. Que parece una contradicción, pero tener una tradición vitivinícola no significa estar demasiado inmersos en la cultura del vino. Y yo creo que el objetivo de Mancha Vino al final es difundir esa cultura del vino entre los vecinos que conozcan no solo la elaboración, que más o menos la conocemos, sino que se impliquen en el mundo de la cata, que conozcan las bodegas que hay, que ahora hay siete, que hay muchas más que antes. Este año hubo novedades con la nueva ubicación de todo en torno a la Torre del Vino. Este año hemos querido hacer la inauguración en la Torre del Vino. Creemos que es un monumento que tenemos aquí en Socollamos, pues eso, dedicado al vino. Por lo tanto, creo que no puede haber un marco mejor para inaugurar esta nueva edición de Mancha Vino. Fiestas donde no faltó el tradicional concurso de catadores. Para colocar de mayor a menor en cada una de ellas los parámetros que le estamos exigiendo a los concursantes. En la primera prueba tienen que determinar la acidez total, en una segunda acidez volátil, luego pasamos al sulfuroso, también tenemos una prueba de grado alcohólico, en la cual tienen que aproximarse al máximo a la graduación exacta. Y luego también tenemos una quinta prueba que tienen que determinar el grado de bocado que tienen los vinos, es decir, la cantidad de azúcar que tienen, y finalizamos con una prueba de taninos. Incluso los más pequeños tuvieron su hueco con la participación del maestro del vino junior, poniendo a juego sus sentidos. ¡Gracias!